Buenas noches, doctor. Vamos primero a darle la bienvenida a todo el público que se encuentra en sintonía en este live. Voy a comunicarles que estaremos sosteniendo un conversatorio con el doctor César Herrera sobre el presente y el futuro de la salud cardiovascular. Mi nombre es Isaura Taveras y para mí es una gran satisfacción poder llevar a todos ustedes información de valor sobre la prevención, el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y el diagnóstico. Y como ya les decía hace unos minutos, estará conversando con nosotros el doctor César Herrera, que es director del Centro Cardiovascular de Serimat. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches, Isaura. Muchas gracias a ti por pensar en el corazón mi órgano favorito a propósito de este aniversario, de esta fecha. Un placer hablar con el público también y tratar de ilustrar lo punto más importante de esta enfermedad y esta conversación tan importante. Muchas gracias de nuevo. Para quienes no sintonizan, el doctor es graduado de cardiología de la Universidad de North Western en Chicago. Pero me gustaría que sea usted mismo, doctor, que nos hable un poquito más de lo que hace, de lo que ve diariamente y de los medios que tiene para poder atender a todos los pacientes, de la preparación que tiene además. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero soy dominicano. Me fui del país hace ya 36, 37 años. Era muy joven, me gradué de médico en la madre maestra y como bien dijiste, me fui directamente a Estados Unidos y completé toda mi especialización, tanto en medicina interna como cardiología y el área de imágenes cardiovasculares como subespecialidad en la ciudad de Chicago, donde trabajé 32 años y ya hace un tiempito estoy de regreso al país, donde dirijo el centro cardiovascular en CEDIMAT y participamos también en actividades académicas y de atención de pacientes en el complejo universitario de Albert Einstein Montefiore en Nueva York, una institución con la cual mantenemos un acuerdo de cooperación. Excelente, gracias, doctor. Doctor, ¿qué es una enfermedad cardiovascular y cuáles son los tipos de enfermedades cardiovasculares más comunes? Muy bien, bueno, vamos a tratar de empezar con lo más básico sin complicar la respuesta para que el público me comprenda. El sistema cardiovascular, y me parece muy apropiado tu pregunta porque no es solamente el corazón. El sistema cardiovascular incluye, por supuesto, el corazón, que es una bomba que tiene válvulas que permite que la sangre entre y salga de sus cámaras, que tiene arterias, que se llaman arterias coronarias, que son las que le llevan la sangre limpia como oxígeno al músculo para que funcione. También tiene una serie de fibras eléctricas que forman el sistema de conducción que le da la chispa al latido, pero el corazón también funciona a través de las arterias, específicamente de la aorta, que es la arteria mayor del cuerpo, y todas las arterias que van a los diferentes órganos del organismo. O sea, que ese es el sistema cardiovascular. Su función primordial es recoger la sangre que ya los tejidos han utilizado, digamos, la sangre sucia, entre comillas, que no tiene suficiente oxígeno, devolverla a los pulmones, donde nosotros la oxigenamos con la respiración, y de regreso de los pulmones al corazón para salir de nuevo al cuerpo ya con los nutrientes y el oxígeno necesario. Entonces, en ese sentido, la cantidad de enfermedades que pudieran darse en el corazón y el sistema circulatorio es muy amplia. Tú me dirás cuán detallada tú quieres que te dé la respuesta, pero en general las enfermedades cardíacas se dividen en dos grandes grupos. Las que son congénitas, dígase, con las que nacemos, que se deben a formas, a malformaciones en el útero materno, durante el periodo ambionario, en la formación del feto, y las adquiridas, que son las que sí podemos prevenir en la mayoría de los casos. Que creo que en esa dirección debemos iniciar ese conversatorio con la prevención, porque desafortunadamente vivimos en un país en que la gente no suele prevenir las enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, que bueno, en los últimos tiempos sí, se han visto muchos casos de personas jóvenes que han presentado problemas cardiovasculares, temas con el corazón, y por eso la gente está como más interesada en prevenir y no esperar el momento de la situación de salud para entonces tomar las medidas. ¿Cuáles son, doctor, estas medidas importantes que deben tomar en cuenta las personas para prevenir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular? Muy importante el punto. Hablaremos en detalle luego de las enfermedades principales y el tema de la juventud y eso. Pero las medidas de prevención son fundamentales porque la ciencia moderna ya nos permite a nosotros no solamente evitar las enfermedades a través de la prevención, sino también incluso detectarlas muy tempranamente. Nuestros abuelos, nuestros antepasados no disfrutaban de eso, no se tenía conocimiento de qué se podía hacer para prevenir o detectar temprano, pero hoy día sí lo sabemos. Empecemos con las cosas más sencillas que son la dieta. Vivir una vida sana implica consumir los alimentos más sanos en la medida de lo posible, a pesar del bolsillo, que sabemos que mientras más sanos los medicamentos pueden ser más costosos. Eso quizá no se aplica tanto en un país como el nuestro, un país evidentemente agrícola. La alimentación sana implica evitar el exceso de grasas, sobre todo las grasas animales, los aceites, el cerdo, todo lo que sea frito. La alimentación también implica limitar la cantidad de carbohidratos y azúcares. Los carbohidratos son los azúcares, las pastas, los dulces. Los carbohidratos se van a convertir en grasas en un determinado momento en el cuerpo. Segundo, la sal, o tercero, la sal. Este es un país donde la dieta nuestra, yo siempre digo a tono de chiste a los pacientes, la dieta dominicana es sal, harina y aceite. Tenemos que tener mucho cuidado con la sal, porque la hipertensión... Pero toda la sal de mesa, la sal de mesa, doctor. La sal de mesa, correcto. La sal que se añade a la mesa es muy dañina, porque predispone a una condición altamente frecuente en el país, que es la hipertensión, e incluso empeora la insuficiencia cardíaca. El segundo foco de prevención está en la actividad física. No cuesta dinero en un país donde no cae nieve y donde no hay frío. Salir a caminar, ya sea en una bicicleta, sea pies en un parque, trotar, correr, o en su casa si usted dispone de una caminadora, o si prefiere el gimnasio. La vida sedentaria, no hacer ejercicio, es un factor de riesgo importantísimo para el origen y la perpetuación de muchas enfermedades. Tercero, el cigarrillo. Con suerte, cada vez más, menos personas fuman, pero lamentablemente los jóvenes están fumando cada vez más. Sobre todo estos aparatitos, ¿no?, que andan por ahí, que se inventaron para ayudar a la gente adicta al cigarrillo a dejarlos, pero hoy día se ha convertido en un aparatito para lucir bien. No sabemos las consecuencias de vaping todavía, pero no lucen buenas. La cuarta pauta de prevención es el manejo del estrés. Bueno, el estrés es imposible de evitar, ¿verdad? Tendremos estrés por razones personales, maritales, económicas, tráfico, etcétera. Pero como seres humanos inteligentes que somos, nosotros debemos desarrollar los mecanismos para reducir el impacto del estrés en nosotros. El estrés puede desencadenar trastornos alimenticios, puede subir la reactivación, puede desencadenar arritmias y todo tipo de problema. Así que en general, esos cuatro son los principales puntos de apoyo de la prevención. Por supuesto, la visita regular a un médico es fundamental para el chequeo rutinario a una ausencia de síntomas. Doctor, de estos factores de riesgo, ¿cuáles entiende usted que son los más importantes en los que se debe prestar mayor atención? Porque es difícil cumplir con todos, pero que usted diga, bueno, si cumples por lo menos con estos tres, está haciendo un buen trabajo. Así es. Bueno, para que el público entienda lo que se llama factores de riesgo, son las condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad cardíaca en el futuro. Hay cinco factores de riesgo tradicionales, dígase, en medicina. Uno es la vida sedentaria, el otro es el cigarrillo, el otro es el colesterol elevado en la sangre, el otro es la diabetes y uno que no podemos controlar, que es la herencia genética. Hay otros factores de riesgo nuevos que se están incorporando a ese grupo de daños, digamos, para el futuro del corazón. Entre ellos está el estrés, como le decía, el vaping, etcétera. Entonces, controlar los factores de riesgo va a ser esencial. ¿Cuál es el más importante? Yo creo que todos son importantes, pero los más prácticos, los más alcanzables, son los que simplemente requieren de nuestra iniciativa y es evitar la vida sedentaria, alimentarnos mejor, evitar el consumo excesivo de sal y de azúcares y, por supuesto, uno que da trabajo, ya lo sé, que es el cigarrillo, buscar los medios profesionales para evitarlo. Yo creo que si tratamos de hacer eso, estaríamos evitando muchas de las complicaciones cardiovasculares e incluso de otros órganos, como el pulmón o el cáncer. Doctor, el enemigo silente, uno de los enemigos silentes más comunes de los últimos tiempos post pandemia es el estrés, porque muchas personas que llevan una vida saludable, que cuidan la mayoría de los aspectos para poder mantener una vida sana, ese enemigo silente que cuando le dicen tienes estrés, tienes que bajar el estrés, por eso estás presentando ciertos síntomas que te pueden conducir a una condición cardiovascular, estrés, pero yo no me doy cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos signos que debe tomar en cuenta la persona como alerta para darse cuenta que está en una situación de estrés y que debe bajar? Correcto. Muchas veces el primer paso que una persona debe tomar no es lo que se hace y es reconocer que está bajo estrés. La gente ocupada, la vida diaria, las presiones a veces hacen que uno se olvide. Los signos de estrés empiezan con cosas tan sencillas como el sueño, imposibilidad de dormir, insomnio o pesadillas. Empieza con trastornos de la alimentación o no tener hambre o comer demasiado, no saciarse. Empieza con cambios en el humor, en el temperamento, que la pareja o los hijos o los amigos noten que hay mucha irritabilidad. Continúa con dolor de cabeza, por ejemplo. Palpitaciones en el corazón que pudiesen ser síntomas de presión alta. Ir al baño con mucha frecuencia a orinar, que implicaría que el azúcar sea descontrolado. Entonces, todas esas cosas que parecerían ser simples y banales, hay que estar alerta porque si uno no es capaz por sí mismo de controlar el estrés, hay apoyo profesional tan sencillo como conversar con un psicólogo o con su propio médico. Así que el primer paso para identificar el estrés es reconocerlo, saber que uno lo tiene y pensar en esos síntomas diferentes que te acabo de mencionar. ¿Qué puede ser considerado como un signo de alarma que se pueda decir tenemos que ir a una emergencia, tenemos que salir a ser médico? Bueno, desde el punto de vista cardiovascular hay varios signos que requieren atención urgente y son de preocupación. El primero es el dolor en el pecho. Dolor significa dolor como tal, pero también opresión, ardor, apretamiento, como dice mucha gente, en el área del pecho. Bueno, básicamente en la escuela de medicina nos enseñan de que todo lo que moleste por encima del ombligo hasta la mandíbula y sobre todo que se irradie, que se refiere al lado izquierdo, puede ser potencialmente un síntoma cardíaco de un infarto o un ataque de angina. Ya sea opresión, sensación de apretamiento y sobre todo si se asocia a sudoración, a náuseas, falta de aire y sobre todo si ocurre también durante el esfuerzo físico. Si la persona nota esas cosas en el esfuerzo físico y nota que al sentarse desaparecen, eso es un síntoma cardíaco que si persiste, sobre todo más de 10, 15 minutos, pudiera ser un síntoma, una alerta de un infarto. Es lo primero. Segundo, los síntomas de un derrame cerebral. Hemos hablado del derrame cerebral, pero el cerebro también está aquí envuelto. Cuando la presión se dispara muy alta o por un aneurisma, una malformación arterial del cerebro, hay signos tempranos de un derrame cerebral que pudiesen ser un dolor de cabeza intenso, cambio de la visión de un lado de la cara, parálisis facial parcial, cambios en el habla, como dicen comúnmente en la lengua estropajosa, o de pronto notar debilidad en una parte del cuerpo, brazos o piernas. Es una emergencia. Ahí no se puede llamar a la vecina para tomar una pastilla. El tercer síntoma de urgencia... El tercer síntoma de urgencia es pérdida de la conciencia. En términos médicos se llama síncope. El síncope es la pérdida brusca de la conciencia. La persona pierde el conocimiento y muchas veces puede estar precedido por síntomas, por ejemplo, palpitaciones severas o falta de respiración severa o náuseas o vómitos, pero otras veces el síncope ocurre sin alerta. La pérdida de la conciencia, si bien es cierto, puede ser una cosa simple como un ataque de hipoglicemia, una baja de azúcar, también puede ser un signo de un evento catastrófico. Así que yo te diría que esos tres son fundamentales. Pérdida de la conciencia o síncope, signos de un ataque cerebral, de un ACV y síntomas de dolor en el pecho que pudiese ser un infarto. Le comentaba, doctor, que yo presencié precisamente en una emergencia una persona hace unos cuantos años que llegó y se agarraba como los hombros y decía, estoy teniendo un infarto y llegó manejando. Estoy teniendo un infarto. Estoy teniendo un infarto. Repetía varias veces y gritaba. ¿Puede una persona sentir que le va a dar un infarto y llegar manejando esto en la clínica y llegar y decirle al médico que tiene un infarto? Absolutamente. No te lo puedo describir, pero incluso nos enseñan eso en la escuela de medicina. El paciente reconoce la gravedad de la situación porque se está sintiendo tan mal. Muchas veces dicen, siento que me estoy muriendo y hay que escuchar al paciente porque es ese que sabe o la que sabe. El tomar una ambulancia o irse manejando es un tema delicado. Ya nosotros tenemos un sistema de nuevo, uno establecido ya por varios años y algunos dirán que no es el sistema perfecto, tendrá cosas que mejorar, pero es un sistema que funciona. Y ante una emergencia de esa naturaleza es mucho más preferible evitar el manejar y no tener un accidente y lamentablemente perder vidas ajenas que llamar a una ambulancia. Pero si no hay ambulancia donde usted esté, busque a su familiar que lo lleve a la emergencia lo más rápido porque efectivamente el paciente siente la gravedad de los síntomas internamente y hay que escucharlo. Doctor, una expresión bastante popular. Me brincó el corazón. El corazón me está dando unos brincos. Así dicen las personas regularmente cuando sienten una arritmia cardíaca. ¿Qué son las arritmias y cuándo se convierten en una situación de cuidado? Así es. También los enamorados dicen que les salta el corazón. Esa es otra historia. Sí, por eso son ustedes mentirosos. Bueno, las arritmias. Te decía al principio de la conversación que dentro de las muchas partes de la anatomía del corazón y del sistema cardiovascular está el sistema de conducción, el sistema eléctrico del corazón que empieza en un grupito de células que se llama el nodo sinusal en la aurícula derecha. En la parte superior derecha del corazón está nuestro marcapaso natural que genera el latido cardíaco cada día hasta que uno muere. Ese latido cardíaco viaja por unas fibras eléctricas a través del corazón a fin de descargar la electricidad y producir el latido. Cualquier cosa que provoque un cambio en ese ritmo normal del corazón va a inducir que el marcapaso natural se altere y va a inducir una irregularidad en el ritmo. Eso es lo que se llama una arritmia. En el lenguaje común de la gente, la gente dice tengo palpitaciones. Bueno, palpitaciones puede ser simplemente el latido más fuerte o más rápido y no necesariamente una enfermedad. Hay gente que dice tengo una arritmia sin saber realmente que lo es, pero para hacer un diagnóstico de arritmia tiene que ser un cardiólogo o un médico que haga un examen en ese momento o que obtenga un electrocardiograma. Porque sentir los saltos, las palpitaciones puede ser simplemente un signo de que el corazón está latiendo más rápido, más fuerte por deshidratación o por calor. Pero las arritmias son una enfermedad que se diagnostica con un electrocardiograma que implica un trastorno en la regularidad del corazón. Y hay muchas. Hay arritmias que vienen de las cámaras superiores del corazón que son las más frecuentes. Las más frecuentes es la fibrilación auricular. El corazón fibrila, aletea y pierde su ritmicidad. Hay también arritmias más letales, potencialmente letales, más serias de los ventrículos. Taquicardia ventricular. Esas son más serias porque pueden desencadenar una caída brusca en la presión, pérdida de conocimiento y muerte si no se corrigen. Doctor, ¿cuál es la importancia que tiene una evaluación cardiovascular antes de someterse a algún proceso quirúrgico o algún programa de ejercicio que conlleve fuerza o un entrenamiento fuerte? Me gusta esa pregunta. No tanto por la evaluación prequirúrgica, porque ya es una rutina que toda persona que tiene ciertos riesgos cardíacos o historia cardíaca o luego de cierta edad, ya es una rutina que se sabe que hay que tener un chequeo cardíaco hecho si no se ha hecho recientemente. Eso es bastante obvio. Por supuesto, hay procedimientos muy sencillos. Sobre lo cual no hay que preocuparte tanto, ¿no? A menos que usted tenga ya un historial previo. Pero si se trata de una cirugía de abdomen, de tórax, neurocirugía de la espina dorsal, o es una persona mayor o ya tiene eventos cardíacos previos, obviamente el cardiólogo tendrá que hacer una evaluación a fin de preparar a ese paciente de manera óptima para evitar complicaciones. Pero me gusta más tu segunda pregunta, que es la preparación o evaluación que debe tener una persona que se quiere someter a un plan de ejercicios. Fíjate que yo no estoy tan jovencito ya. De alto impacto, de alto impacto, crossfit y ese tipo de cosas. Así es. Cuando yo era joven que vivía en República Dominicana, no existía esa cultura que hay hoy día del ejercicio, de los gimnasios. Qué bueno que está eso sucediendo. Pero hay que tener cuidado. Si usted nunca ha visto un cardiólogo y pretendería correr un medio maratón, un 5K, o simplemente ponerse a hacer ejercicio intenso, es importantísimo que usted se chequee, porque no porque luzcamos bien por fuera, significa que estamos bien por dentro. Así que si se va a someter a un plan de ejercicios intenso y regular, por su cuenta, o con un trainer, o en un gimnasio, o va a correr 5K, o va a correr maratón, por favor, evaluación cardiovascular previa a que usted no se sienta nada. Va a necesitar un interrogatorio del cardiólogo, a ver si hay algún síntoma oculto, un estado físico para detectar cualquier cambio de la presión, y pruebas básicas que generalmente son un electrocardiograma o un ecocardiograma. Y a partir de ahí, dependiendo de lo que se encuentre, pues se harán pruebas. Doctor, recientemente en mi visita al cardiólogo pude notar la presencia importante de niños, jóvenes y adolescentes visitando el cardiólogo. ¿Qué tan comunes son las enfermedades cardiovasculares en las personas jóvenes? Porque antes, solo los mayores tenían que preocuparse por temas del corazón. Muy importante esa observación, sobre todo en un país como el nuestro, donde más de la tercera parte de la población de nuestro país tiene menos de 40 años. Las enfermedades congénitas del corazón que yo te mencioné al principio, son aquellas con las que nace la persona. La mayoría se deben a trastornos en la formación del corazón durante la vida fetal, que puede ser por un trastorno genético hereditario, o puede ser por una falla, que la madre no sabía que estaba embarazada y consumió unos medicamentos inapropiados, o simplemente porque no se desarrolló bien el corazoncito. Esas congénitas se detectan muy bien con el examen de los pediatras, con pruebas tan sencillas como un ecocardiograma. Sin embargo, a veces pasan sin detectarse. Y en nuestro país, donde muchas veces la gente no tiene acceso de salud y atención apropiada, pues a veces aparecen ya en la adolescencia y la adultez. Pero podemos hablar de las enfermedades adquiridas en los jóvenes, que es más lamentable todavía. Yo no te puedo dar los resultados, pero vamos a publicar muy pronto. La doctora Pura Enríquez, directora de cardiología de La Plaza, y un servidor junto con un equipo de médicos, realizamos la primera encuesta nacional de factores de riesgo y enfermedad cardíaca en jóvenes. Jóvenes, dígase, mayores de 15 años y menos de 35 años. Ese trabajo se va a presentar muy pronto, pero te asombrarías de lo que encontramos. Hay una alta prevalencia de factores de riesgo en la población joven. Eso tiene que ver, en parte, con el hecho de que estamos ya saliendo de su desarrollo, si se quiere, ¿verdad? Los hábitos dañinos, lamentablemente, muy prevalentes en países desarrollados, los estamos adquiriendo. La comida chatarra, la falta de ejercicio, los suplementos proteínicos y otras cosas que están de moda. El cigarrillo, el uso de estupefactivos, todas esas cosas correctamente, lamentablemente, están afectando a los jóvenes. Yo no creo que ahora necesariamente haya más enfermedades cardíacas en los jóvenes. Entonces, pudiese ser que hayan aumentado un poco. Yo creo que se están diagnosticando más porque hay mucho más evaluación o conciencia. Pero yo creo que han estado ahí presentes por mucho tiempo. Pero es un problema grande en un país como el nuestro, como te decía, donde la próxima generación o generaciones, si no adquieren conciencia y no empezamos desde temprano. Bueno, fíjate, aquí en Sedimán yo he visto gente de 35, 38 años con infarto. Y ellos te dicen, doctor, pero yo hago ejercicio, tengo cuadritos. Y tú te pones a preguntarle qué hacen. Fuman, comen mal, toman suplementos de proteínas, quién sabe que tienen, esteroides. ¿Y qué va a hacer eso? Deñar el corazón. Entonces hay que concientizar a la juventud. Doctor, ¿qué relación existe entre la salud cardiovascular y otras enfermedades? Hay varias enfermedades y particularmente en la mano de la enfermedad cardiovascular. El pulmón, por ejemplo, los pulmones, que es el órgano más cercano al corazón. Los pulmones comparten enfermedades con el corazón. Por ejemplo, el fumador o el que tiene un problema de insuficiencia respiratoria crónica. Hace insuficiencia del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la bomba que conecta con los pulmones. Y si se afecta el pulmón, el ventrículo derecho se afecta. El cerebro está intrínsecamente conectado al corazón. La hipertensión, la embolia cerebral, lamentablemente, proveniente del corazón, puede afectar el cerebro. E incluso las arterias del cuello, que van al cerebro y se llaman carótidas, se pueden obstruir y afectar el cerebro también. Y por último, los riñones. La conexión entre el corazón y los riñones no es solamente por la hipertensión. Es que el riñón produce una serie de sustancias y hormonas que son dañidas y beneficiosas para el corazón al mismo tiempo. Y la enfermedad renal puede afectar el corazón y la enfermedad cardíaca puede afectar el riñón. Así que esos son los tres principales. Doctor, aquí tengo unas cuantas preguntas que vienen de nuestros amigos que nos acompañan en este conversatorio. Y dice, ¿existe la posibilidad de curarse de la hipertensión? Es decir, ¿llegar a no tener que medicarse o ya después que estás diagnosticado y padeces de esta enfermedad es para toda la vida? Muy buena pregunta. Hay un porcentaje de pacientes hipertensos, sobre todo los hipertensos más jóvenes, que si están dispuestos a tomar las medidas necesarias de reducir consumo de sal, de perder peso, de hacer ejercicio, esos pacientes pudiesen curarse de hipertensión. Además, hay otro grupo de pacientes que tienen causas raras de hipertensión que son curables. Por ejemplo, el individuo que tiene apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad respiratoria donde sea por un problema de las vías respiratorias superiores o sea por una obesidad excesiva, la apnea, la falta de entrada del aire durante el sueño producida por un ronquido excesivo, puede producir hipertensión. Por ejemplo, la cura de la apnea, el tratamiento de la apnea puede curar la hipertensión. Y ya hay otros tratos más raros, menos frecuentes, como por ejemplo, que la persona nazca con una arteria del riñón estrecha. Eso se llama estenosis renal. Las arterias del riñón, cuando son estrechas más de lo normal, tienden a producir en exceso una hormona, una sustancia que dispara la presión. Y si la sociedad denostica que no es muy difícil, se puede poner un estenta en la arteria renal y curar la hipertensión. O sea que sí. Diría que el 10%, las estadísticas dicen que el 10% de todos los hipertensos tienen una causa que las provoca que es potencialmente curable. Pero eso debe hacerse con guía médica, por supuesto. Aquí tenemos otra pregunta que viene del público y dice, ¿qué de cierto es que después de la pandemia han aumentado los casos de enfermedades cardiovasculares y a qué se debe esto? Mira, a mí me hubiese gustado hacer una sesión completa solamente de ese tema, porque hay tanta mala información circulando. Primero que nada, los médicos aprendimos lamentablemente que con el COVID simultáneamente la enfermedad afectaba a los pacientes. Y eso no es culpa nuestra. No sabíamos COVID. Y al principio entendíamos la cosa diferente. Pero ya hoy día hay mucha experiencia científica demostrada y probada que sabemos sobre el COVID. Primero, sí, el COVID produce efectos cardiovasculares, tanto pulmonares como cardíacos, porque es la reacción de nuestro cuerpo contra la infección lo que daña la circulación. Me explico. Si a ti te da una neumonía, una pulmonía por una bacteria, la bacteria es la que te produce daño en la respiración o en el pulmón. Y tú usas antibióticos y lo curas. En el caso de COVID, lo que daña nuestro aparato circulatorio y el pulmón es la reacción inmune, la respuesta inmune, la respuesta de defensa exagerada y brusca que el cuerpo tiene contra el virus. Esa respuesta inmune exagerada es tóxica para el sistema circulatorio. Puede producir infarto, arritmias, derrame cerebral. Todo eso es cierto. Ahora, el 90% de los pacientes que se recuperan de COVID no van a tener secuelas futuras. No van a tener que preocuparse. Hay un porcentaje relativamente bajo, menos de 10%, que algunos se quedan con secuelas más serias y otros con secuelas menos serias, como la fatiga, el cansancio, la falta de sueño. Pero si usted se recuperó de COVID, usted no le va a parecer un problema biocular de secuelas. Lo mismo va con el tema de las vacunas. Señores, no hay ninguna duda científica de que el riesgo de contraer COVID, sobre todo si usted es un paciente cardiópata o con historia de cáncer o con historia renal o historia pulmonar, el riesgo de usted enfermarse de COVID no vacunado es 115 veces mayor que el pequeño riesgo que pueda tener una vacuna. Además que ya sabemos cuáles son los pacientes a riesgo de la vacuna. Eso se ha estudiado. Los pacientes de sexo femenino, las mujeres muy jóvenes, menos de 30 años, que fuman o que tienen diabetes, un grupito muy pequeño, pueden enfermarse con la vacuna, sobre todo la AstraZeneca y la Moderna. Por eso se recomienda la Pfizer en las mujeres. En los hombres jóvenes, menos de 30 años, luego de la segunda dosis, 0.000 tantos por ciento pueden tener complicaciones por la vacuna y por eso se le recomienda quizás utilizar Moderna. Y así sucesivamente. Pero el mensaje aquí es, si usted se recuperó de COVID y no tiene secuela, a usted no le va a dar una enfermedad cardíaca. O sea, usted quizás se enfermó porque no sabía que tenía diabetes o porque el colesterol estaba alto o por lo que fuera. Entonces, cuidado con culpar esas muertes lamentables al COVID y las vacunas sin ninguna prueba. Yo me puse cuatro, doctor. Entre usted y yo, si nadie lo sepa, cuatro vacunas. Tengo seis. Pero fíjate lo que está pasando con el COVID, no es solamente en nuestro país que está el tema de la duda. En la medicina pública, que se llama epidemiología, es la rama de la medicina aplicada al público, la epidemiología. En la epidemiología de las enfermedades infecciosas, contagiosas, hay un concepto que se llama fatiga de vacuna. Y es que la gente naturalmente se cansa de usar mascarillas, se cansa de vacunarse. Y si la enfermedad cada vez está mejor controlada que lo está aquí y a nivel mundial, pues la gente empieza a no hacerle caso. El problema, Isaura, el problema es que el bendito bichito no se ha ido y está aprendiendo a mutar y está transformándose. Entonces, mientras menos inmunidad rebaño haya, mientras más se descuide la gente, más tiempo va a mantener este animalito alrededor. Bueno, a vacunarse todo el mundo. Doctor, aquí me pregunta otro de nuestros seguidores en el público. Si un paciente con foramen ovario permeable de 39 años puede llegar a un grado de tener que operarse más adelante. Bueno, es una respuesta compleja porque hay que, son muchas preguntas que yo tengo que saber, muchos detalles. El foramen oval... ¿Qué hay que explicarlo, explicarnos a nosotros, los que no sabemos qué es un foramen oval permeable? Porque todos los que están aquí se estarán preguntando. El foramen oval, foramen significa agujero y oval significa forma ovalada. Durante la vida fetal, cuando nosotros estamos en el útero de la madre, en la matriz de la madre, la criatura no puede respirar, no puede expandir los pulmones porque se ahogaría, ¿verdad? No hay oxígeno dentro del útero de la madre. Entonces, la manera como la criatura recibe oxígeno es a través de la circulación de la placenta de la madre. Para que esa sangre se mezcle en los lados del corazón, derecho e izquierdo, en condiciones normales en los adultos, no hay un agujero que la comunique, ¿verdad? Porque la sangre sucia, se va a los pulmones del lado derecho, coge oxígeno y luego regresa a la izquierda y no se mezcla. En la vida fetal hay un agujerito que la naturaleza nos dio para que la sangre se mezcle. Al nacer, el 95% de los seres humanos, a los varios días de nacer, a las varias semanas, cierran ese agujerito y listo. Hay un 5% de personas que se descubre por casualidad, por un examen rutinario, un ecocardiograma o lo que fuera, se descubre que tienen ese agujerito todavía permeable, abierto. Eso no representa ningún riesgo en la gran mayoría, sino todos los seres humanos, porque es algo casual que ha estado ahí toda la vida. Solamente hay una circunstancia donde pudiese tener alguna relevancia importante a la presencia del foramen global patente, y es en una persona joven que ha tenido un derrame cerebral donde la causa no se ha encontrado. Una persona joven le da un derrame cerebral, no tiene enfermedad de la arteria del cuello, no tiene una embolia cardíaca, no fue una crisis hipertensiva, se busca en toda la causa y lo único que se encuentra es un foramen oval, pues se supone, se asume, que lo que pasó fue que se formó un pequeño coagulito en ese agujero y que se fue al cerebro. En ese caso, lo que se hace es considerar cerrar ese foramen oval con un procedimiento de catéter para que no ocurra de nuevo otro evento. Ese es lo único relevante que hay que saber. Si usted nunca le ha dado una embuela cerebral, usted es parte del 5% de la población del mundo que tiene lo mismo que usted tiene. Ya para algo más detallado, bueno, pues que vaya a su consulta para que le dé todos los detalles al doctor. Doctor, aquí preguntan también si existen políticas públicas que vayan destinadas a la concienciación para cambiar los factores de riesgos cardiovasculares en República Dominicana. Bueno, me están poniendo en camisa, don Cebaras. Yo creo que hay muchas buenas intenciones de nuestras autoridades de salud pública y lo que voy a decir no es único de la República Dominicana. Nosotros sabemos de la situación de salud pública cardiovascular en países latinoamericanos porque estamos envueltos a través del Colegio Americano de Cardiología en muchísimas campañas de educación y de estudio e investigación. O sea que lo que voy a decir no es solamente la República Dominicana. La respuesta es lamentablemente no hacemos suficiente educación cardiovascular. Hay que hacer más, empezando en las escuelas. Fíjate que ya está demostrado que si empezamos a educar a nuestros niños desde los 5 años de edad sobre lo que es hábitos sanos, desde los 5 años de edad ya está demostrado que a los 25 o 30 años de edad ese niño que ya es un adulto va a llevar una vida más sana. Lamentablemente nuestros países no cuentan con los recursos suficientes para dedicar mucho dinero a campañas educativas que son caras. Pero yo creo que se puede empezar por las escuelas, enseñándole a la gente lo que es sano, lo que no es sano. Sobre todo la alimentación. Tú sabes muy bien lo rica que es la comida dominicana. La cantidad de tubérculos y vegetales que en este país se producen para exportación. ¿Por qué no damos clase de cómo cocinar la cepa de apio estilo europeo? A mí me encanta la cepa de apio. O el mangú de yuca o de yautía. Entonces yo creo que sí, falta muchísima educación. Lamentablemente no es un problema peculiar a la República Dominicana. Hay muchas obligaciones que los ministerios de salud tienen que enfrentar. Las infecciones, el dengue, la gastroenteritis, la salud de los niños, las enfermedades que no están entrepadas. Pero hay que dedicar más a la educación pública cardiovascular, sin ninguna duda. Es cierto, doctor, que estas políticas resultan bastante costosas. No menos cierto es que a largo plazo terminan siendo un ahorro enorme para la salud, porque la prevención es todo en cuanto a salud se refiere. Aquí tengo otra pregunta, doctor, y es sobre un tema que tratamos al inicio, de la cultura de la sal, sobre todo la sal de mesa. Aquí solemos, en la mayoría, ya después que la comida está preparada, que tiene la sal y está condimentada, echarle un poquito más. Entonces, pregunta una de las personas que nos siguen si esto puede llevar a un paciente por el exceso de consumo de sal a sufrir un infarto. Mire, yo tomé una fotografía en un supermercado del país hace un par de años para una conferencia que yo iba a dar de hipertensión. Y tomé la fotografía del contenido de sodio. La sal es sodio, ¿no? Ese es el mineral dañino. Tomé una fotografía del contenido de sodio de la sal que se vende normal en nuestro país, de la sal extranjera normal, de la sal dominicana de bajo contenido, y de la sal extranjera de bajo contenido. La sal dominicana que se vende de bajo contenido de sodio tiene más sal, tres veces más sal, que la sal de bajo sodio de Estados Unidos. Nosotros estamos consumiendo tres veces más la cantidad de sodio que lo que se recomienda. Normalmente, un individuo no debe consumir más de dos gramos de sodio al día. El simple hecho de añadir un poco más de sal en la mesa a una comida cocinada con sal, eso simplemente duplica el consumo de sodio. Aquí no hay un dominicano que uno le pueda decir que en vez de echarle sal a los totones, le eche limón. Doctor, ¿cómo se puede comer un totoncito sin sal? O ajo, o ajo. Y el aguacuaje. Échele ajo, échele vinagre. Entonces, el problema de la sal es serio, porque la gente percibe que la comida no sabe bien si no está salada. Entonces, la sal lleva a hipertensión, empeora la hipertensión, daña el riñón, y si ya usted tiene insuficiencia cardíaca, un evento cardíaco que ha habilitado el corazón, pues más daño todavía. Doctor, pero entonces todos los extremos son malos, porque también he escuchado, usted sabe que nosotros los dominicanos, somos doctores todos, nos autodiagnosticamos, recetamos a los parientes y todo eso, que te dicen, tampoco elimina la sal completamente, porque eso es peor todavía. ¿Qué tiene esto de cierto? Bueno, no es que necesariamente sea peor, es que necesitamos el sodio. El sodio se necesita para la función normal del riñón y de las células. No se puede vivir sin sodio, sin ninguna duda. Hay muchos alimentos y frutas y vegetales que ya tienen sodio incluido. Pero en ningún momento lo que se plantea es que no se cocine con sal, es que no se cocine con moderación. Díganme ustedes cuántas casas de este país cocinan sin la famosa sopita, y el caldito. Eso es una bomba de tiempo. Ahí hay no sé cuántos gramos de sal. Entonces lo que se llama es a moderación, de que se cocine la carne, lo que sea que usted vaya a cocinar, que se sazone con moderación, pero que no se añada sodio en la mesa, porque ese es el principal peligro. Doctor, ¿a qué edad se recomienda hacerse un chequeo del corazón y con qué frecuencia? Muy bien. Bueno, los niños deben ser chequeados por el pediatra general, naturalmente, con la frecuencia necesaria una vez al año, y el pediatra va a auscultar el corazón de ese niño y va a preguntarle a la madre si hay algún síntoma preocupante. Pero en la adultez, la evaluación regular de un médico general o un médico de atención primaria, en la adultez empieza a partir de los 21 años. O sea, usted debe ver un médico una vez al año, cada dos años, a partir de los 21 años, en que usted no se sienta nada. Y un médico de atención primaria pudiese ser suficiente. Si su examen está normal, si sus laboratorios están normales, si usted no tiene ningún síntoma preocupante, si no hay una historia muy fuerte, familia ver un cardiólogo. A partir de los 35, 40 años, sí hay que ver el cardiólogo con cierta frecuencia, sobre todo si usted lleva una vida sedentaria, si tiene alguna historia familiar, si desconoce su azúcar, su colesterol, si fuma, si es hipertenso. Pero fíjate que cada vez estamos bajando más la edad. Anteriormente empezamos con los 50, luego los 45, ya estamos hablando de 35 en adelante. Y no es que usted va a vivir metido en lo que tiene el cardiólogo, pero es un chequeo ocasional cada año, cada dos años, y dependiendo de la circunstancia específica, puede ser menos frecuente o más frecuente. Doctor, aquí nos escribe uno de nuestros seguidores que dice sentir pulsadas en el corazón. Y él pregunta, ¿a qué puede deberse esto? Bueno, la gente le escribe las sensaciones en el corazón de muchas maneras. Una manera es pulsadas, otra manera son clavos, otros lo dicen como una sensación de vacío. Todos esos síntomas pudiesen no ser cardíacos, pudiesen ser palpitaciones, pudiesen ser muscular, pero si se trata de una persona mayor de 40 años, o alguien que fuma, o es hipertenso, o diabético, o esos síntomas ocurren al caminar, al ejercitarse, es evidente que hay que hacer una evaluación cardíaca. No se puede ignorar los síntomas del corazón. Usted no puede ser su propio cardiólogo. Pero si no hay un historial previo de enfermedad cardíaca en una persona relativamente joven que lleva una vida sana, la mayoría de las veces esas sensaciones son musculares. Doctor, ¿cuál es la tasa de ataques cardíacos en jóvenes en los últimos años? Bueno, yo te voy a dar las cifras europeas y norteamericanas, porque en el país todavía no tenemos esas cifras, aunque se está trabajando en crear esos registros. El infarto, el ataque al corazón, en los jóvenes menos de 35 años, en Estados Unidos y en Europa, donde hay estadísticas, está aumentando. 10% aproximadamente, 10-12% de todos los infartos en esos países ocurren en personas menos de 35 años. Y de ese grupo, la gran mayoría todavía se deben a lo que sabemos, pasa con la edad, que es una vida desordenada, la hipertensión, la diabetes, dieta inapropiada, pero lamentablemente el consumo de drogas también influye. Y en algunos casos, las cardiopatías con heridas, o sea, haber nacido con un problema de las arterias. Pero cada vez más se ve. En mi época de estudiante de medicina, era extremadamente raro escuchar que alguien menor de 35 años tenía enfermedad coronaria o infarto. Hoy día, como te digo, en los países desarrollados, puede ser hasta un 10%. Doctor, vivimos en un país de gente alegre, que no solamente come mucho, sino que también bebe mucho, hace mucho de todo. Y con el tema del alcohol, a veces se dan ciertos descontroles. Y cuando se visita al médico, nunca le preguntan, ¿tengo que dejar de tomar? Al menos que se lo digan. De hecho, yo he escuchado la expresión de, ¿y tú estás tomando medicamento y te vas a tomar ese trago? El médico me dijo que no se podía. ¿Cuál es el riesgo que representa el consumo de alcohol cuando se está diagnosticado por algún tipo de enfermedad cardiovascular y se está haciendo un medicado? Importante la pregunta. Mira, hay una frase que dice que el secreto del veneno está en la dosis. Con eso, lo que te quiero decir es que algo que puede ser potencialmente perjudicial, pero que puede ser algo socialmente aceptado que la persona quiera, como tomarse una copa de vino, tomarse una cerveza o dos, si usted usa moderación, no va a haber un prejuicio. O sea, el prejuicio viene cuando usted abusa. Y en el caso del alcohol en particular, en un país, como tú bien dices, tan sociable, es casi como una obligación la presión social que existe para tomar. En términos generales y de números, y yo no estoy con esto recetándole a nadie alcohol. Lo ideal sería que no se tome alcohol, pero si usted vive en un país, o usted disfruta tomarse un vino o una copa de alcohol, el que sea, en general, se recomienda que no pase de dos consumos al día. No que tome diario, que si va a tomar, no lo haga más de una o dos veces al día, porque el problema es que ya está claro que la relación entre las complicaciones cardíacas por el consumo de alcohol y el número de consumo está claramente evidenciada. de tres para arriba aumenta la tasa de hipertensión, la tasa de accidentes de vehículos, la tasa de arritmia, la tasa de trastorno de colesterol. Entonces, yo no estoy recetando que se tome uno o dos tragos diarios. Si usted le interesa o lo disfruta o tiene que hacerlo, trate de que se modere entre uno y dos, porque más de ahí va a ser definitivamente perjudicial. Y sobre todo, si usted está tomando medicina o tiene trastornos cardíacos previos. Doctor, el afán por la pérdida de peso, independientemente de la importancia que tiene mantener un peso equilibrado para mantener una buena salud, pero sobre todo nosotras, las mujeres, la pérdida de peso. Y solemos medicarnos, por ejemplo, mi amiga Rebajo 20 Libras se tomó tal pastilla y Rebajo 20 Libras es dame el nombre para tomármela también. ¿Cuál es la importancia que tiene realizarse una evaluación cardiovascular o recibir un diagnóstico de que sí te puedes tomar esa pastilla y no automedicarse con pastillas para la pérdida de peso? Que muchas de ellas hacen que te palpite el corazón, el sed de manera constante y situaciones de cambio en el organismo que no se corresponden con la normalidad. Eso es correcto y hay inyecciones que están ahora de moda también, ¿no? Mira, no hay duda de que el sobrepeso es perjudicial a la salud, no hay duda, pero también no hay duda de que la figura humana va cambiando con los años y eso es un hecho que hay que aceptar. La presión social que hay, sobre todo con las mujeres, sobre la figura esbelta y perfecta, me parece que está haciendo daño. Usted tiene que sentirse bien como usted dice, porque no se puede hacer un trasplante de cuerpo. Eso no significa que usted no quiera lucir mejor, que usted no quiera perder 15, 20 libras y la tiene que perder, pero no puede ser una obsesión, porque si llegamos a la obsesión, como lo hemos visto con frecuencia, hay gente que se hace hasta cirugía bariátrica para perder 20 libras. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso primero, la autoestima. Segundo, hay muchas maneras naturales de perder peso, con supervisión de un nutricionista, a lo mejor usted está comiendo algo que usted cree que es sano y no lo es, con cambios en su estilo de vida, específicamente el ejercicio. Entonces, es preferible hacer esas cosas que son naturales y muy efectivas que recurrir a pastillas de dieta que en los Estados Unidos ya ni se usan. Hace muchos años se reconoció primero que son inespectivas y segundo que pudieran ser riesgosas en algunos pacientes. Las inyecciones que están de moda se iniciaron se empezaron a producir para diabéticos bajo supervisión de un endocrinólogo, un paciente diabético en sobrepeso, no hay problema que utilice esas inyecciones. Incluso si usted es prediabético y tiene un problema de obesidad seria, con una guía científica, médica, supervisada, puede usarla, pero por favor no compre esa medicina sin receta. Inyéctesela por su cuenta para perder 10 libras porque eso al final va a ser perjudicial. Doctor, ya para finalizar, me gustaría que nos hable de las innovaciones en imágenes diagnósticas y tratamientos que ofrece Sedimac y que pueden tener acceso a estas, los afiliados a nuestra red de seguros Just. Bueno, son muchas las innovaciones que la cardiología moderna tiene en el país, en Sedimac, en todo el mundo, pero se me ocurren tres o cuatro porque recuerda también que la innovación no es solamente tecnología, la tecnología no trata al paciente ni diagnostica por sí misma, la tecnología es un instrumento que el médico utiliza y emplea para llegar a un diagnóstico y establecer un tratamiento. Pero, por ejemplo, innovación en cuanto a imágenes. Nosotros tenemos ecocardiografía, ultrasonido cardíaco tridimensional. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un trastorno de una válvula y se está considerando un reemplazo percutáneo de esa válvula o quirúrgico, el cirujano o el cardiólogo tratante tiene que saber si esta información para coger el mejor tratamiento y esa imagen tridimensional, literalmente, casi como si usted estuviera metido dentro del corazón, facilita muchísimo esos procedimientos valvulares. Esa es una. La cardiología nuclear ha avanzado muchísimo. Acá en Sedimar tenemos técnicas de cardiología nuclear que detectan condiciones muy raras que son bastante frecuentes y que no se diagnosticaban anteriormente. Se llaman cardiopatías infiltrativas. Son enfermedades como la amyelidosis que infiltran el corazón. Tenemos la tecnología para hacer ese diagnóstico. En cateterismo cardíaco tenemos una tecnología única en el país que es medir el grado de presión que hay dentro de una arteria para determinar si ese paciente necesita o no necesita estento. Eso se llama medición del flujo. Eso es un pequeño cateter que mide cambios en la presión alrededor de una área obstruida de la arteria que ayudaría a decidir en caso de duda si ese paciente necesita un estento o no. En el área quirúrgica, por ejemplo, cardíaca, de cirugía cardíaca, hacemos reparo de la válvula mitral cuando está afectada. El reparo es como una teoría plástica de la válvula donde no hay que poner una válvula artificial. Tenemos también procedimientos percutáneos en el área pediátrica para reemplazar válvulas afectadas para cerrar orificios. Nuestros cardiólogos intervencionistas hacen rutinariamente procedimientos mínimamente invasivos en niños donde sin abrir el corazón se pueden corregir problemas de mucha gravedad. Te puedo mencionar más, pero esos son los más importantes. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio tan importante sobre la salud cardiovascular a propósito de que mañana, viernes 29, se celebra el Día Mundial del Corazón. Para todo nuestro público, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. estuvimos conversando con el doctor César Herrera, el director de cardiología de Cedimat. Doctor, muchísimas gracias, ¿y deseas agregar algo más? No, agradecerte esta oportunidad y realmente felicitarlo por el interés de educar al público e invitar a la gente a que cuiden mi órgano favorito, por favor. El corazón. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.